Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué puede suponer esta contrarreforma laboral que está planificando el Gobierno? Bueno, yo le diría lo primero a la ministra Yolanda Díaz, que son las empresas las que contratan y no los gobiernos ni los sindicatos. Lo que están pidiendo las empresas ahora mismo, cuando empezamos teóricamente a salir del COVID, es que no toque la reforma laboral que se hizo hace años, que estamos a un nivel de paro de 3.800.000 personas más 545.000 que están en ERTE, más los autónomos que están sin actividad, y que lo mejor era no tocar esa reforma para ver si volvemos a los niveles de empleo pre-COVID. A partir de ahí, cuando lleguemos a esos niveles, si quiere hablamos de reforma laboral, pero yo me negaría a empezar a hablar de reforma y de puntos concretos cuando no hemos llegado a ese punto. La impresión que nos da es que el Gobierno pretende limitar mucho los tipos de contratos y establece una absoluta guerra hacia los contratos temporales. Bueno, yo creo que el Gobierno me gustaría saber qué miembros del Gobierno han creado un solo empleo en su vida y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Pero estoy seguro que Yolanda Díaz no ha creado un solo empleo en su vida y entonces me es muy difícil empezar a hablar de algo en lo que ella no ha estado implicada en su vida. A partir de ahí creo que se asume empezar a hablar. Los empresarios lo que necesitamos es estabilidad y confianza. Y ahora mismo toda esta dinámica que se ha creado ahora mismo con la reforma laboral lo único que crea es inestabilidad y desconfianza. Y si me apuras un poco más, pues yo me basaría en lo que dice el Banco de España. Empecemos por una reforma laboral, como dice el Banco de España, que lo ha dicho en mayo, en abaratar el despido al 50%, en implantar la mochila austríaca. A partir de ahí, si quieres, empezamos a hablar. ¿Qué hay que reducir? ¿El número de tipos de contratos que hay en España? Pues bueno, a lo mejor hay que empezar a hablar por eso también. Pero no empecemos por donde han empezado ellos. Me imagino que la amenaza de que muchos temporales puedan convertirse en fijos de una manera casi automática va a retraer mucho a los empresarios a la hora de ampliar sus plantillas. Esa falta de... esa inestabilidad que se está creando y esa desconfianza después o aún en medio de la situación de COVID, me parece que los empresarios vamos a dar un pasito atrás y no vamos a contratar, desde luego. Lo que tiene que hacer es facilitar la contratación, que no lo está haciendo. Eliminar los impuestos que hay sobre la creación de empleo. Tenemos, aparte del número de parados, tenemos un millón de personas en el umblar de pobreza más que antes. A mí me parece un auténtico error el abrir este melón en esta situación. Yo solo lo abriría, y es una recomendación que le hacemos desde Madrid forma empresarial a la ministra, es vamos a esperar a recuperar los niveles de empleo que teníamos pre-COVID. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero ahora mismo, en esta situación, es lo más suicida que se puede hacer. Y lo que parece que el gobierno no entiende es que muchos negocios tienen unos picos de demanda estacional que obliga a una fluctuación evidente en sus plantillas, que requiere justamente de esa temporalidad, de esa provisionalidad. Un país en que la industria número uno que tenemos, nos guste o no nos guste, pero sin complejo, es la mejor del mundo, es el turismo. Y el turismo tiene sus picos. Y el turismo tiene sus picos según un... Y son distintas en las 17 comunidades. Entonces, no es lo mismo en Marbella en agosto que en febrero en Almería. Entonces, esos picos y ese tipo de contrato tiene que existir para el turismo, pero igual le digo para construcción. Habrá que hacer un tipo de contrato cuando se empieza un edificio y tendrá una finalización por obra cuando acaba el edificio. El comercio le pasa exactamente igual. No es lo mismo las ventas en el comercio en plenas Navidades que en el mes de agosto. Eso es un desconocimiento de la realidad económica de la marcha del país total. ¿Y confía usted en que finalmente los empresarios harán entrar en razón al gobierno? ¿Alcanzará algún tipo de acuerdo para esta reforma laboral? ¿O el gobierno, con esa insistencia de querer vender ante el público que acaban con la precariedad en el empleo, va a estar inflexible en estos asuntos? Yo me temo que el gobierno va a estar inflexible en este asunto, igual que lo está en la reforma tributaria o en la reforma de pensiones o en el salario mínimo interprofesional, pero es un desconocimiento de la realidad que vivimos las empresas. Yo estoy segundo lo que COF y Garamendi a la cabeza y todos los demás detrás se van a negar a seguir ese camino y yo pronostico un otoño caliente y, si no, al tiempo. Pero hay que recordarle al gobierno y a los sindicatos que aquí los que crean empleo y los que contratan son las empresas y los empresarios. Luego, no nos lo pongan difícil, que ahora tenemos, ya te digo, un millón de personas más en umbral de pobreza y yo te diría que cinco millones y pico reales de personas que están en el paro. Así es, las empresas y los empresarios son los que generan empleo, son los que generan riqueza y, sin embargo, son los que están friando a impuestos y poniendo dificultades para hacer su trabajo. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. A ver, don Roberto, el tema del empleo, que si ya antes usted nos pintaba un panorama bastante negro, si añadimos esta contrarreforma laboral.